De mañana El pasaje del metro Y todo lo que han sido la protesta Los cacerolazos que se han dado allá Y los saqueos Octavio, buenos días, están de mañana No se escucha, aquí, retorno por favor muchachos Se está escuchando Buenos días Bueno Puedo en altavoz, como es una llamada internacional Vamos a pedirle escucha a la gente Buenos días Octavio Sí, sí Me escucha Ok, ¿cuál es la situación Que se está dando ahora en Chile? Mira, Fulvio Bueno, la cosa está muy fuerte En Chile Se ha tornado algo que Roberto Con un alto de pasaje En el metro Pero en realidad eso fue la acción El desplazante Para que hubiera esta explosión A nivel nacional Básicamente los chilenos Están reclamando Una serie de De problemas económicos Que afecta A la gran mayoría De los chilenos Que por ejemplo Las pensiones Que tú Haber trabajado 30, 35 años Haber ganado Más de 3 mil dólares Y que tu pensión Y que tu pensión al final De apenas De 300 dólares Esa es una parte Del problema La otro problema Es que la desigualdad Económica De las clases sociales Si bien Chile En forma macro Ha crecido Pero En forma micro Internamente Ha sido un proceso Muy tortoso Para todos los chilenos El costo de vida En Chile Es altísimo Para un promedio De salario De apenas 496 dólares Entonces 496 dólares Está bien Cuatro Quítale el miedo El miedo Fue que el gobierno En forma muy desatinada Sacó a los militares A las calles Para retener Esta protesta nacional Hay que recordar Que Chile Viene saliendo De una dictadura militar Y que Después de muchos años No se había visto Las puertas armadas En la calle Óyeme Octavio Octavio Pero 15 muertos Van en Chile 15 muertos en Chile Y anoche Estuvimos viendo También Que buscaban A estudiantes Dirigentes A su propia casa Como cuando Pinochet Justamente Justamente Que eso es lo que Tal Por eso Eso ha provocado A nivel nacional Un repudio Una protesta A nivel nacional Ya Al principio Solamente Era Santiago Y Valparaíso Hoy prácticamente Están sumadas Las 14 Regiones Del país A nivel nacional Ha sido algo Muy Catastrófico Entendemos Que el gobierno Ha cometido Un error básico En sacar Las fuerzas armadas A la calle Eso se vivió Durante la dictadura De Augusto Pinochet Y nuevamente En pleno siglo XXI Estamos volviendo Al pasado Octavio Yo creo que El país No lo va a permitir Y de hecho Se habla Se está hablando Ya A voz populi Que hay que provocar Un golpe de estado Porque eso no se puede Permitir Se está pidiendo La renuncia Del presidente Piñera Se está pidiendo La renuncia Del ministro Del interior Que viene Haciendo como El vicepresidente De la nación Octavio Carolina Medina Te habla Mucho gusto Carolina Igual Igual Una preguntita En Chile Se sentía La tensión Antes del aumento De los pasajes O simplemente Todo esto Explotó Este resentimiento De la ciudadanía Hacia Su gobernante Hacia este gobierno Luego del aumento No Eso ya se venía Tensionando Eso ya se venía Ya era una olla De presión Que necesitaba Esa chispa Para explotar Y lamentablemente Fue de la peor forma Con el aumento De 30 pesos Chilenos En lo que es El metro Que el metro Significa que te mueve En un mes Cerca de 7 millones De chilenos Si, si Imagínate Que una persona Para llegar A su casa Por lo menos Debe tomar 3 o 4 Buses O metro Para llegar A su lugar De trabajo O sea Significa Que se aumenta 5 dólares Diario A una persona Que te gana Promedio 400 y tantos Dólares Como promedio Chileno Octavio Buenos días Hola buenos días Le habla ayer ya En la antigua Un placer Un placer es nuestro Octavio Podría usted decirnos La canasta familiar Allá en Chile ¿En cuánto oscila? Partiendo de que usted Ha dicho Que el salario Anda a unos 496 dólares Aquí serían unos 26 mil pesos Aproximadamente En República Dominicana ¿En cuánto está La canasta familiar Debe andar Bordeando Más o menos Los 600 dólares Aproximadamente? 300 600 Entonces Esa es una parte De la problemática De la desigualdad Económica Porque ya Chile se ha ido A dos extremos Lo muy rico Y los que ya tenían Poder adquisitivo Lo han ido perdiendo Por el costo de vida Que tiene Chile Y los salarios Y los salarios Que se han visto Desmejorados El asunto De la pensión Que ganando 3 mil dólares Se lo pensionan Con 300 dólares Claro Ese es un problema De las AFP Que Ya es un sistema Que está colapsado Ya ha colapsado Totalmente en Chile No se ve En un futuro inmediato Una solución Que vaya En auxilio De todos los chilenos Que aquellos Que han Seguimos aportando Al sistema Y que sabemos Que cuando Ya salgamos Jubilados No vamos a apuntar Con una pensión Digna Para vivir ¿Y qué se espera Que haga el pueblo Chileno En los próximos días? Mira La cosa está Tan, tan, tan fuerte Que probablemente Hay un estallido Social fuerte Por eso Se teme Que haya Un golpe de Estado Porque obviamente Está orquestado No hay que olvidar Que el gobierno De Tunos Es un gobierno De tendencia De derecha extrema ¿Ah? Entonces El país Eso no lo va A tolerar Hay una serie De cosas Que han ido Fluyendo Una migración Fuerte Hasta Chile Que ha conllevado También a una Alza grande En delincuencia Delincuencia Que no se veía Antes Hoy la estamos Viviendo Los chilenos Siente que hay Una inseguridad En las calles Entonces Esa es parte De la problemática Y el costo De la canasta El costo De vida Que se ha elevado Demasiado Y los salarios Siguen Sin mayores Incrementos Muchísimas Gracias Octavio Gracias Por tu Gran habilidad De participar Con nosotros Aquí de mañana No El placer Para mí Y nada Ya lo veremos Nuevamente Por República Dominicana Ok Un abrazo Muchas gracias Bueno Muchas gracias Al señor Octavio De la Viga Directamente Vía telefónica Desde Chile Ustedes pudieron Escuchar La situación Que se ha venido Presentando En ese país Suramericano Considerado Suiza Una especie De Europa En Latinoamérica Un país Con una gran Formación La gente ¿Verdad? Mira Lo que está Aconteciendo En estos países En la región Hay un cambio Hay que analizar Hay que Las sociedades Están cambiando Así es Están En un punto Como él decía O sea Esto fue lo que Produjo el estallido Pero no solo En Chile En otros países Ahí tenemos a Ecuador En el caso de Bolivia Que son condiciones Diferentes Pero la gente Es la que tiene poder Pero va a estallar Incluso Colombia Y Venezuela Sí Nosotros Esperemos Amado Que nosotros No seamos Que no lleguemos A ese punto Y en la mano De esto está Tanto del pueblo Pero de los gobernantes Sobre todo A propósito De las elecciones Diría el teórico Fran Tejada Estamos a un paso Vámonos a la última Pausa del programa Del día de hoy De mañana No se queden Que esto se pone bueno Que esto se pone Se calienta ahora De mañana De mañana De mañana